¡Suscríbete! ¿Tiene algún plan ya planificado para esto? ¡Hey! ¿Estás viendo en mí? Te oye bien la cosa, Romeno, ¿dónde te vemos? ¿Qué es el lugar? ¡Mondrian Hotel! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! Si mañana te vas, mañana te olvido Si mañana me amas, me escapo contigo Jamás me limito, no le temo al destino No te quedas o te vas, elige el camino, elige el camino, el camino ¡Vete! Al fin eres buena de tus sentimientos Si los sigues, si las quedas, te la ves hasta el cielo Es tu decisión Dime en este momento Una decisión bien tuya ¿Cómo dice? Fa y truth Ima always keep it truth And I must still do my thing Even if it is not with you And I hope you prepare to be Heartbroken forever Undo uno puede ser más barato Nobody can keep you like I can Or handcub you like I can Will I be there where you hit the fan like I can? But it's all up to you Tony, el problema aquí es que, si nos damos cuenta, la muchacha de la foto, esa era novia de Antonio, no hombre, porque tu pones esa cara, habla claro, de lo que está pasando ahí hey, no, for real, we gotta clear that up now, are we here for money, or for this girl right here, that's right, what's going on man, yo, listen, I don't mix my personal life with business, we're here to make this money, you sure, I'm very sure, no mezclamos mi viejo romance con el negocio, ok, you wanna make this money, you wanna make this money, are we clear, Tapi amos claro? clear, clear, clear si mañana te vas, si mañana te olvido, te olvido, te olvido, te olvido no, no forgetcha si mi tienda me amas, me存ISS contigo contigo por tu sabes que eres mía, mía, mía No se trata de orgullón y de hombría se trata de que en la cama tú me decías que no habías sentido lo que conmigo sentía De tu manera preciso, ahora todo es indeciso Que me muera por tocar tu pelo rizo Por darle besitos a tu abdomen liso Y me dices que te bajas y me das contra el piso Vete si tú piensas que te irá mejor con un nuevo amor El momento de la decisión Amor Yes, amor Hey, baby, que seguro que regreses lamentando tu error Tu error It's all up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Romeo Si mañana te vas, mañana te olvido Mañana te olvido Doble un Si mañana me amas, me escapo contigo Contigo, contigo, contigo Jamás me limito, no le temo al destino No le temo al destino No te quedas o te vas, que ni el camino Bye, bye Touché The kid is gonna be okay BABY Gracias por ver el video